Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, S.A. Mejía, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. No se sabe qué realmente es lo que está ocurriendo con algunas mujeres en el pintoresco municipio de Valle de Ángeles. A esta hora, pues se ha reportado otro hallazgo de un feto que fue lanzado en un solar ahí en el sector del barrio Liquidámbar. Esto queda a cinco kilómetros por la carretera que de Valle de Ángeles se conduce al sector de San Juancito. Allí en el barrio Liquidámbar de Valle de Ángeles, ahí pues una mala mujer lanzó el cuerpo de una criatura. Aparentemente, y según lo han dado a conocer las autoridades, con una edad de unos tres a cuatro meses, el feto ya completamente formada, la criatura fue dejado o fue lanzado en un solar baldío de este sector. Se dio pues el aviso a las autoridades de la DPI, también el personal del Centro Médico Forense Capitalino, luego que se giró la alerta a través del 911. Los vecinos de esa zona, pues completamente consternados, asustados ante esta situación, ellos avisaron, los miembros de la Policía Nacional Preventiva llegaron hasta este sector y al confirmar que se trataba de una criatura, de un ser humano que fue lanzado, pues uno de estos solares, pues se coordinó el trabajo con las autoridades competentes. Ya antier o hace algunas horas se había dado otro hecho, otra criatura, pues fue dejado, abandonado también en este sector, aún ahí con el cordón umbilical, pues fue tirado, fue lanzado en un área, pues unos matorrales de este sector, pero a esta hora de la noche se reporta nuevamente otra historia, otra historia en el pintoresco municipio de Valle de Ángeles, donde fue encontrado el efecto de esta criatura, una mala madre, tomó la fatal determinación de lanzarlo en un solar baldío como si se tratase de cualquier cosa, César. Bueno, lamentable, lamentable, Carlos Raudales, hacemos un llamado a esas mujeres que se tocan la conciencia, que se cuiden, si no quieren tener hijos, que se cuiden y que no los anden dejando como que son animalitos, eso es un pecado, al final Dios es quien las va a juzgar, pero no pueden seguir con eso, deben de ser responsables, si no pueden asumir responsabilidades de grandes, entonces no se meta a esos problemas.